Tú sabes que eres mía, mami porque tú estás hecha pa' mí Yo estoy claro de ti, tú estás claro de mí, mami Yo estoy claro de que nunca fuiste mía Aunque yo igualmente por la noche te robaba Al otro día ya estabas arrepentía Pero en el fondo sabes que si tú fau es la cama Y es que mami, yo sé que tú no eres pa' mí Pero esta noche no vamos a ir Donde tú quieras puedes elegir Yo no sé dónde tú y yo podemos acabar Pero lo que sí sé es que te voy a poner a bellaquear Y que se sienta cuando ella entra como se ambienta No la boroten que ella se pone violenta Y lo sabe como yo nadie que se la clave No tiene corazón, ella perdió la llave Calienta cuando me besa esa princesa Mueve ese culo pero con delicadeza Le llego pero al instante soy su cantante Es que le llena de gasolina el tanque Yo es que no somos nada Pero cae la noche y siempre me llama Me gusta su sonrisa, su cara mala Y cuando ella me mira yo sé lo que trama Yo estoy claro de que nunca fuiste mía Aunque yo igualmente por la noche te robaba Al otro día ya estabas arrepentía Pero en el fondo sabes que si tú fau es la cama Yo estoy claro de que nunca fuiste mía Aunque yo igualmente por la noche te robaba Al otro día ya estabas arrepentía Pero en el fondo sabes que si tú fau es la cama Vemos las situaciones y cuando quieras nos vamos Sabes cuáles son mis intenciones Hace rato nos miramos, no sé si tú y yo ni eres mía Pero a veces nos celamos y siempre nos peleamos Pero en la cama arreglamos Porque la calle está mala Y tus besos son mi chaleco antibalas Esos gatos hablan pero no disparen Y yo perreando tu culo en la sala Tú te ves como ninguna en cualquier lugar Y si quieres que te robe yo voy a por ti Y cara santa pero mala es la intimidad Cada vez que te lo meto vuelvo a repetir Yo estoy claro de que nunca fuiste mía Aunque yo igualmente por la noche te robaba Al otro día ya estabas arrepentía Pero en el fondo sabes que si tú fau es la cama Yo estoy claro de que nunca fuiste mía Aunque yo igualmente por la noche te robaba Al otro día ya estabas arrepentía Pero en el fondo sabes que si tú fau es la cama Y yo igualmente por la noche te robaba